Tras Culiacanazo, la Sedena buscó limpiar su imagen a través de la televisión, revela Guacamayalix. Tras el Culiacanazo en junio de 2020, la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, montó un programa inédito de comunicación e imagen con indicadores medibles y para esto enlistó muchas actividades en las que destaca la participación de sus elementos en la televisión mexicana, reveló el grupo de hackers Guacamaya. Pues de acuerdo con el documento Plan Estratégico de la Dirección General de Comunicación Social de la Sedena, la dependencia dejó claro que los soldados están buscando que sea una institución más confiable, cercana y respetada por la sociedad, incluso más que la marina. Además, los hackers de Guacamaya dieron a conocer que, luego de la detención y liberación de Ovidio Guzmán, la Sedena realizó una encuesta en la capital de Sinaloa y pese a que afirmó que no le afectó gravemente, el documento evidencia que, hay nuevos retos que están poniendo a prueba nuestras capacidades de planificación, organización, dirección y control como pocas veces. Cabe recordar que el jueves negro tuvo lugar el fallido operativo oficial para detener a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, así como la violencia que se vivió en contra de los civiles que quedaron atrapados en los enfrentamientos entre el crimen organizado y las Fuerzas Armadas. Concluyendo con la Sedena cediendo finalmente para liberar al narcotraficante y evitar así una matanza mayor en Culiacán, Sinaloa.